No hay oro que encontrar, en la mina engañosa nunca habrá Busqué todo el día, nada pude hallar, no hay oro, no hay nada que encontrar No hay, no señor, no hay nada que tenga ese color Busqué todo el día, nada pude hallar, no hay oro, no hay nada que encontrar ¿Entendiste tío Cone? Busqué y busqué y nada ayer, así que rico no seré Así que dígale a mi hermano, no hay nada que valga ni un centavo Yo busqué todo el día y nada pude hallar, no hay oro, no hay nada que encontrar ¿Entendiste tío Cone? ¡Entendido! Solo no hay, ni lo hará Ah, sí, entendí